Tengo el corazón, tengo Esta casa sabe demasiado, sus paredes escucharon tanto Que han salido grietas en el corazón de ambos Y han perdido ya su brillo los armarios Y las luces del salón ya se apagaron Esta nuestra casa se ha cansado De peleas, gritos y portazos De esconder tras sus cortinas tanto desencanto Provocado por el paso de los años Y ha empezado tanto amor a hacernos daño Cajas de cartón amontonadas en la entrada ¿Esto de quién es? Si no te importa me lo quedaré Te noto al hablar Una forzada naturalidad Me puedo reír y a solas llorar Corazón de mudanza Tengo el corazón de mudanza Corazón de mudanza Esta nueva casa es más pequeña Me acostumbraré a vivir en ella Por las noches estaré pendiente de la puerta Esperando como siempre a que tú vuelvas Y con tu ausencia dormiré Cuando amanezca Cajas de cartón Amontonadas en la entrada ¿Esto de quién es? Si no te importa me lo quedaré Te noto al hablar Una forzada naturalidad Me puedo reír y a solas llorar Corazón de mudanza Tengo el corazón de mudanza Corazón de mudanza Cajas de cartón Cajas de cartón Amontonadas en la entrada ¿Esto de quién es? Si no te importa me lo quedaré Te noto al hablar Una forzada naturalidad Me puedo reír y a solas llorar Corazón de mudanza Corazón de mudanza Tengo el corazón de mudanza Tengo el corazón de mudanza Tengo el corazón de mudanza